Yo empecé en Madrid, estudié en Madrid arquitectura de interiores, proyectos y dirección de obra, que era como se llamaba aquella, y luego hice un poquito de ingeniería en diseño industrial y ya no me dio tiempo porque me escogieron como diseñadora española en Milán y ya pues como que todo se empezó a precipitar y monté mi propia firma que era Belén Horas de Luz. Cuando llegué por primera vez, después de 10 años del estudio abierto en Madrid, me vengo a Nicaragua. Entonces fue un impacto brutal porque, uno, yo venía del asfalto, venía del glamour de Italia, venía del glamour de Madrid, de salir de las tiendas, y aparezco en la zona de Rivas, en Nicaragua, que no hay nada, no había ni calles, era todo pista, la gente aún iba como en mula. Entonces era como que de repente era como un choque cultural, pero estaba encantada porque estaba como muy cansada de lo que estaba viviendo en España y necesitaba un poco también de oxígeno. Aquí hay tanta cultura de artesanía que con un poquito de know-how que tú le das a esos artesanos que llevan toda la vida y les das un enfoque de diseño, una visión, y ellos consiguen captarte y hacerlo, que de repente dices, guau, esto no lo hubiera hecho en mi casa. Entonces eso es lo bonito de los proyectos aquí, eso es lo que más me gusta de aquí, que me siento como súper libre a la hora de crear, a la hora de diseñar, a la hora de... que todo lo que puedo pensar se puede hacer realidad. A nivel ecología, bueno, pues no creo mucho en ella, aunque suene horrible decirlo, o sea, debo ser como de las arquitectas que va a decir esa burrada de... O sea, no creo mucho en ello, o sea, creo en que tú como persona dentro de la casa puedas controlar tu consumo, puedas controlar que no pierdas el agua, que no malgastes la luz, que no malgastes todos esos recursos que nosotros tenemos. Pero a nivel de construcción, pues, sinceramente, al final haces un destrozo. Invito a todo el mundo que la cheque, es hdl-studio.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!